Hola, hola, hola amigos, vamos a hacer el desbloqueo de FRP de un Y6, en este caso es por TextPoint y es con la herramienta Sigma, ¿qué necesitas? Pues la última versión de Sigma está acá abajo en la descripción y también necesitas tener, obviamente, y para tristeza de muchos, pues Sigma activado con los Pack 3 y obviamente, pues, la caja físicamente, pero después de todo eso y un poquito de conocimientos para abrir lo que viene siendo el teléfono, ¿por qué le vamos a hacer TextPoint? ahorita en el video explico de qué se trata más o menos eso, pero es bastante, bastante sencillo así es que ahora sí, vámonos al video y bueno, ya aquí con el teléfono en la mano les voy a mostrar también qué es lo que nos dice lo que ya todos sabemos, que es lo conectamos a una red Wi-Fi y nos pide lo que viene siendo cuenta Google o en su defecto, si no lo has conectado, pues nada más no nos va a pasar o no nos va a permitir ponerle ahí donde dice omitir porque nos va a salir el bendito mensaje de que se restableció y bla, 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 así es que, pues bueno, ese es el Y6 2019 pon atención para el Y6 Prime, ya tengo en mi canal otro video que habla sobre este teléfono y la verdad es que sin usar ninguna bug, así es que, pues si tienes el Y6 Prime que la verdad es que está igualito, pues te dejo en la descripción el video o en las tarjetitas ahí lo vas a ver o acá arribita que salga, voy a hacer que salga y luego vamos a desbloquear el Y6 Prime este es el Y6, ya sabes, vamos a abrir el equipo así es que vamos a necesitar, no sé, unas uñas un poco largas, limpias por favor y algún, o alguna palita, algo, un cúter, algo que nos ayude a abrirlo la verdad es que es muy sencillo, obviamente para protección del equipo vamos a apagarlo y vamos a tener mucho cuidado al abrirlo, fíjate, nos vamos a fijar que lo que tenemos que hacer es a quitar la portasim porque si no lo hacemos la vamos a romper así es que ese es lo primerito que vamos a hacer vamos a quitar lo que viene siendo el portasim y pues tener mucho cuidado en abrirlo por favor es muy, muy fácil ya que no tiene tornillos aquí afuera adentro sí, a veces lo necesitamos ahorita vamos a ver en el procedimiento si nos da algún error pero por si acaso ustedes tengan a la mano uno de cruz pequeño de esos de los de reloj, yo sé que por ahí tienen uno o un cúter porque con la punta del cúter también podemos mover o quitar esos tornillos no es recomendable pero si no lo tienes y no tienes ningún desarmador por ahí vas a tener una navajita, un cúter o un cuchillito de punta fina que nos va a ayudar a quitarlo mira, vamos a quitar esta tapita es muy, muy fácil esa presión, no tengas miedo, no se va a romper tampoco seas tan brusco pero la verdad es que vas a notar tres rayas lo que viene siendo el display, después una pequeña tirita de plástico y la siguiente rayo por así decirlo es donde viene la tapa lo más fácil es por la parte de abajo ¿por qué? porque no tiene tanto broche ahí darle con la uña si te estás dando cuenta yo no estoy usando ninguna herramienta, ahorita voy a ver si me apoyo con algo pero mira, unos piquitos nada más es para levantarlo y que vaya haciendo click y que se vaya abriendo poco a poco no tengas miedo, no metas la pala mucho o lo que vayas a meter nada más mete, ahora sí que se escuchará medio raro pero nada más la puntita así es que tú vele abriendo poco a poco, cuidado con los botones no vais a meter nada ahí en los botones porque puedes romperlos entonces fíjate bien, no la jales porque como puedes darte cuenta viene el flexor de lo que viene siendo la huella dactilar el sensor de la huella digital así es que bueno, ya aquí, 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 aquí nos vamos a dar cuenta que en estos están el punto text point ahorita los voy a señalar y también en la descripción donde te dejo el archivo que se necesita para flashear te voy a dejar la imagen marcado así es que es a tierra y a ese puntito al primer punto de arriba, digamos que de los chiquitos el primerito es en donde vamos a conectar y dejar presionado a tierra así y conectamos lo que viene siendo el cable USB en la computadora para que la PC no lo detecte obviamente instalamos los drivers que también se los voy a dejar en la descripción los drivers los puedes obtener de la misma página de Sigma o instalando lo que viene siendo un G Suite que es un programa propio de lo que viene siendo Huawei vamos a quitar esos tornillos por si es necesario ya que ahí viene la batería y muchas veces nos da error el programa y tenemos que desconectar la batería para volver a proceder lo que viene siendo el programa así es que pues vámonos a la computadora y como les había mencionado tenemos que tener instalado y ya activado con los packs lo que viene siendo Sigma esto es un tutorial más para los que, bueno, técnicos que tenemos este Sigma y no sabemos cómo realizar el proceso la verdad es que es muy sencillo en la descripción te dejo los links obviamente con publicidad apóyame por favor en eso yo sé que es muy fastidioso pero solamente te va a quitar unos pocos segundos vamos a abrir Sigma con la caja conectada obviamente nos la va a abrir nos vamos a centrar en la plataforma MTK ya que este equipo es MTK y lo que vamos a hacer es a buscar aquí lo que viene siendo Huawei y vamos a buscar el modelo y aquí vamos a centrarnos a ver, vamos a buscarlos es este DRD no, digo MRD-LX3 este es el modelo que vamos nosotros a poner pero para que todo nos salga bien vamos a, como les había comentado vamos a bajar en la descripción están los links vamos a bajar los archivos es un archivo comprimido que los voy a dejar aquí y en mis documentos SigmaKey una vez que tengan instalado obviamente el software en la carpeta de mis documentos va a haber una carpeta que se llama SigmaKey va a haber otra que se crean solitas que dice Addams y si no están pues las crean con el mismo nombre que están aquí ahí vamos a tener que meter un archivo como lo pueden ver ahí ahí yo ya lo tengo pero lo voy a volver a meter con extensión MSF punto MSF que es la extensión que necesita Sigma para poder hacerlo o para poder hacer el procedimiento es como una llave, una key algo así la verdad es que no voy a meter muchos problemas explicando eso pero ese archivo es súper necesario sin ese archivo no lo vas a poder hacer este archivo va a estar aquí abajo antes era de paga ahorita ya está gratis en la página pero a veces les cuesta trabajo encontrarlo y por eso nos paramos así es que el archivo va a estar aquí abajo junto con un RAR con la imagen del textpoint ahorita se los voy a enseñar rapidísimo vamos a verlo ahorita lo vamos a checar así es que ya saben carpeta documentos carpeta Sigma y carpeta addons que vienen siendo los complementos los adds así es que vamos a ahorita a minimizar lo que viene siendo Sigma ya que no nos va a servir de mucho descargamos y abrimos el documento RAR y si quieres ahí ves que viene una un archivo en lo que viene siendo una foto ahí estabas viendo lo que viene siendo el textpoint ahí explicado gráficamente y el otro archivo de extensión que vamos a arrastrar o vamos a descomprimir como tú quieras pero tiene que estar en esa carpeta sí o sí mira yo ya lo descomprimí ya lo tengo ahí ya voy a poder continuar cierro todo esto si quiero o elimino lo que viene siendo el RAR ya lo tengo ahí y ahora lo único que vamos a hacer es en servicios tenemos que ver que no se haya movido el modelo le vamos a poner en eliminar FRP y vamos a conectar el equipo con textpoint ya sabes agarra las pinzas lo que tengas a la mano haces unes los dos puntos a tierra cualquier tierra chasis y en el punto que yo te indique y lo vamos a conectar los drivers los dejo ahí ahí mismo programa te dice que hagas el textpoint y que lo conectes a USB quizá la primera vez te de error porque los drivers se van a estar instalando pero seguramente no vas a tener ningún problema ya sabes ahorita voy a intentar conectarlo voy a tener un poquito de problemas ahí voy a conectar y al mismo tiempo voy a hacer textpoint porque tengo las dos manos ocupadas así es que no voy a poder voy a tener que dejar de grabar tantito pero básicamente es el concepto ustedes apóyense como quieran si quieren hagan el textpoint y posteriormente lo conectan pero es importantísimo que el textpoint esté haciendo contacto con tierra el punto está haciendo contacto con tierra en lo que conectamos también el cable obviamente con el teléfono apagado y una vez que haga todo esto la computadora lo va a reconocer va a instalar los drivers te digo los drivers están en un programa que te dejo también acá abajo el programa no nos sirve más que para los drivers ya posteriormente si lo quieres usar para pasar archivos o lo que tú quieras pues lo usas vamos a conectar vamos a hacer ya el textpoint yo tuve que eliminar un poco el video porque no podía con una sola mano así es que vamos a hacerlo rapidísimo y vamos a ver cómo es que corre en tiempo real el programa ahorita nos esperamos tantito en lo que yo logro hacer la conexión del equipo obviamente me va a agarrar rapidísimo porque ya tengo los drivers instalados pero bueno vamos a esperar vamos ahorita a ver que ya tenga yo el equipo conectado con el textpoint una vez que lo que viene siendo sigma gate comience a correr ya podemos soltar lo que viene siendo el punto textpoint ya podemos quitar la pinza lo que nosotros hemos hecho no vayas a soldar cables porque nos vamos a tardar más en quitar el textpoint así es que no es recomendable ahorita yo voy a tardar un poquito más a mi ya se me pasó el tiempo no lo pude realizar pero vamos a a intentarlo nuevamente vamos a hacerlo nuevamente ahora si vamos a intentarlo ya con mis manos libres mira una vez que yo lo conecto tiene que comenzar a reconocer lo que viene siendo el dispositivo ahorita voy a cortar el video porque ahí tengo un poquito de problemas para poder realizarlo me va a pedir nuevamente que lo conecte y yo ya lo conecte y mira inmediatamente comienza a leerlo inmediatamente comienza a hacer todo el proceso aquí solamente basta esperar y una vez que finalice esto pues la verdad es que va a ser rapidísimo recuerda que el archivo tiene que estar porque si no te va a mandar un error aquí ya me eliminó el FRP y como vamos a ver a mi en mi caso pues yo ahí al dejarlo conectado solito se prendió no hubo necesidad de hacer nada solito solito me apareció el rayito si no te aparece pues vas a tener que desconectar la batería y vas a tener que volverla a conectar y ahora si quedarle en encendido ahorita yo me paso a la otra mesita para mostrarles que el equipo bueno lo voy a tratar de armar así rapidísimo bueno en mi caso le voy a picar ahí con el dedito pero bueno si a ti ya te apareció todo esto ya puedes proceder a armarlo por completo solamente no lo voy a armar por si acaso yo lo voy a prender así normal y vamos a esperar a que se meta al sistema puede tardar si puede tardar regularmente no es tan tan tardado pero pues tú solamente espera yo lo voy a tratar de mostrar aquí en tiempo real para que no haya ningún problema lamentablemente no puedo enseñarte gráficamente lo que viene siendo el text point porque no podía grabar y aplicarlo no tenía ayuda de nadie espero que me hayas entendido un poco el concepto la verdad es que es facilísimo te vuelvo a repetir tú dejas esos dos puntos que yo te mostré unidos lo conectas te lo va a detectar y el programa va a ser todo él solo ya aquí lo vas a poder configurar recuerda que yo al principio te enseñé que no tenía conectado ninguna red wifi yo solamente voy a escoger el idioma siguiente y siguiente y ahora sí ya en omitir ya me va a dejar pasar a la configuración ya no me va a tener que aparecer ese mensajito mira desde aquí ya nos dimos cuenta que ya nos dejó pasar y ahí lo vamos a poner en omitir y no va a tener que tener ningún problema o no va a suceder ningún problema y ya como pudiste ver pasó siguiente siguiente y básicamente esto es todo espero les haya servido recuerda acá abajo dejo todo en la descripción todo 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 ya con este método no importa que seguridad tengas no importa que android tengas mientras sea tu modelo obviamente también les voy a aclarar solamente es para este modelo si existen otros métodos para otros modelos pero este video trata nada más de esta versión no por favor no me digan oye lo intento en el Y9 porque es totalmente distinto es otro archivo es otro problema así es que pues seamos un poco congruentes solamente estoy mostrando para este teléfono vemos la versión vemos todo pero como te menciono aquí no importa las versiones este modelo lo vas a desbloquear con esta herramienta si o si con la última versión obviamente con el archivo que les dejo aquí abajo descárgalo no te enfades con los comerciales o con los anuncios tú solamente si tienes problemas también te dejo un video para que los puedas saltar por si no sabes como saltarlos porque a veces se me enredan ya que pues si te muestra mucha felicidad pero básicamente eso es todo muchas gracias ya cierran el equipo ya lo pueden entregar o ya lo pueden quedar te agradezco suscríbete y nos vemos en un próximo canal muchas gracias comparte dale like nos vemos dos ten처�os dos dos t t Gracias por ver el video.